Hola gente que tal estáis, bienvenido un día más aquí al canal, yo soy Naida y comenzamos Vale gente ya estamos aquí, estamos en los seres misteriosos en New York City y vamos a ver que nos ha tocado Vale nos ha tocado el rol de support Vale, y este... Venga ya la cuenta atrás ya ha terminado Este nuevo modo de héroes misteriosos creo que era lo que le faltaba Le faltaba ese modo Vale Vale Eh, 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 eh Espérate que no puedo eh Vale No puedo Espérate No puedo, es que están todos, no puedo No puedo eh gente Vale Mierda Mierda Ha cogido Vale A ver un momentito, vale Vale Creo que estoy aquí muy a la vista Pero me voy a tener que venir para acá Si no me la matan Si no me la matan Si no me la matan Vale 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 Ay Mierda No me ha dado la Q Cachis en la masala Cachis y está autoconcentra Por cierto gente En esta partida Estará apareciendo Un emote Vale Que a ver Si Si ustedes Saben cual es Si me lo dejan en comentarios Solamente voy a decir eso Estará apareciendo por ahí A ver Vale Vale Venga Vale 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 Ok Vamos bien Ok Nos ha venido del otro equipo Ok Vamos bien Ok Nos ha venido del otro equipo Vamos a ver gente Vamos a ver gente Ok Ay socorro Que me he caído Tio En serio No puedo eh No puedo Ay socorrito 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 Vale 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 Ya está ya está ya está Ay socorro Que me tengo que ir Que no puedo No puedo eh Dale Dale Vale Ok ok Hemos defendido Hemos defendido bien Vale Ay De verdad eh Me tenéis loca Venga va Venga va Vamos para allá Eh 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 Socorrito Vale Vale No Eh Eh What No lo entiendo eh No lo entiendo eh No lo entiendo ¿Por qué no ha sobrevivido? Si 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 que le he dado Si me he mantenido ahí Si me he mantenido ahí Que aguento Que me he Que me he levantado Demasiado Pero tío Estábamos reviviendo Si que se hace Del No se Creo que me he hecho Demasiado pronto Lo entiendo ¿no? Vale 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 El otro Ven para acá, anda Vale Aguanta Ahí No, la verdad es que he estado Hemos muerto Dos veces Y estábamos con Gengiel Ay, Gengiel, Lightweaver Tío, me da mucha rabia Porque no he podido revivirlo Creo que he hecho demasiado Demasiado alto Pero se lo merece, se merece el Doomfist Y el Zenyato también Ha liado Vale Bueno, pues Tres Hemos hecho tres Me ha tocado mucho la moral Que no la he hecho la cula ulti de De Lucio Que lo sepáis Bueno, pero ha sido Dentro de lo que cabe Ha sido buena partida Así que gente Hoy creo que ya empieza El pase de batalla Queda una hora Vale Yo subiré esto El día siguiente Quedará Miércoles El pase Veremos todo el pase Así que Mañana A ver Mañana sería descanso Pero vamos a cambiar Un día por otro Así que mañana Así que tendréis vídeo Del pase de batalla Veremos a ver Que skin vienen Y que todo lo que hay En esta nueva temporada Y nada Me despido de todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Chao 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 Gracias.